hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo quitar la sibilancia o los deseos en obs que es el sonido pronunciado de las s que suena muy molesta particularmente en algunas voces como en la mía por esto mismo me iba a descargar un plugin para obs y digo bueno pues ya que estoy lo grabó y así la gente que lo desee puede hacer lo mismo el plugin que yo voy a instalarme se llama td renova voy a poner también tokio para que me llegue a la página de los creadores de tokyo down hacemos clic ahí perfecto el centro y tú y tú aquí tenemos la descarga voy a escoger el método más fácil que es el primero windows instales clic ahí aceptar y descargar no podemos salvar ya se ha descargado vamos a ir a la ubicación de la descarga bien en un comprimido por lo tanto botón derecho de ratón extraer todo con el que izquierdo vamos a darle a extraer perfecto ya está extraído entonces ahora simplemente por ejemplo botón derecho de ratón le damos a abrir con el izquierdo no está aceptamos los términos le damos a la esta en esta aquí solamente necesito voy a dejar solo de 64 bits esto que son los bits de mi computadora para saber si tiene 64 bits simplemente tienes que ir al menú de inicio vale hacer clic con el derecho luego entrar a configuración luego ir a sistema y luego en tipo de sistema sistema operativo de 64 bits así lo puede ver pero el 99,9 por ciento de los usuarios tienen ya 64 bits bueno en esta en esta en esta instalación la instalación súper rápida finish perfecto ya deberíamos de tener que renueva instalado nuestro pc vamos a abrir obs en el mezclador de audio vamos a nuestra entrada de audio vamos a los tres puntos vamos a ir a propiedades y seleccionamos el dispositivo que vamos a utilizar de audio por ejemplo el micrófono usb pnp le damos a aceptar vamos otra vez a los tres puntos vamos a ir a filtros vamos a ir al más vamos a escoger extensión vst2 aquí podemos poner un nombre que queramos por ejemplo quitarse seo bueno poner lo que se os ocurra ahora yo recomiendo ponerlo después del eliminador de ruido y la puerta ante ruido si la tienen activada así que la damos a la flecha para arriba y lo subimos a la posición adecuada ahora vamos a ir a aquí a extensión vst2 hacemos un clic quiero de razón y escogemos td renova vamos a darle a abrir la interfaz de la extensión vamos a hacer clic en en así podemos ya ver en el gráfico qué frecuencia se están reproduciendo cuando hablamos entonces ahora lo que toca es pronunciar palabras que tengan la s o hacer ruido de la s 3 6 6 6 6 6 6 pues vemos donde sea más pronunciado el pico vamos a coger la banda 4 tenemos que hacer clic aquí en la 4 están números romanos y ahora nos vamos a mover con el selector de frecuencia para la izquierda para la derecha buscando ese pico donde están las s sí 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 ahora vamos a darle clic al botón de 3 son el ataque vamos a hacer clic y sin dejar de pulsar el botón izquierdo del ratón lo vamos a bajar a un milisegundo el relieve a mí me gusta dejarlo en 20 milisegundos el ratio lo podemos dejar así o si queremos quitar de forma más agresiva las s y ponemos una relación mayor cuanto más a la derecha más va a quitar las s pero también va a influir el 3 son en resumen lo podemos dejar así y ajustar el nivel de 3 son para quitar más o menos hay que darle también a la campana que sería este botón de aquí el ancho de banda la q lo vamos a poner más estrecho sí 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 vale veis como cuando la frecuencia de las s son más pronunciadas va quitando ganancia a lo que es estas frecuencias las más molestas mientras más bajemos el 3 son pues más va a quitar de esa frecuencia vale voy a dejarlo voy a dejarlo así con 20 en mi caso es como me gusta esto es cuestión de probar y probar grabarse y luego escuchar cómo queda sí 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 voy a bajar un poco el ancho de banda para que cubra más frecuencia lo dejado en dos ahora ya que tenemos este plugin también recomiendo cortar las frecuencias bajas que suelen ser unos ruidos bajando de por ejemplo 80 ya esa frecuencia no no tiene nada que ver con la voz no tiene mucha influencia más bien así que voy a activar hp y voy a subir la frecuencia hasta la no sé la 80 por ahí si tuvo algo grave igual tienes que bajar un poquito más voy a poner en la forma 12 para que sea un corte más natural ya bajará 70 y también podemos cortar los ruidos muy altos que no son muy escuchados por el oído humano con el filtro la frecuencia salta a partir de 20.000 ya muy poca muy poca gente las escucha y para la voz si corto a 15 kilo hercios no vas a notar apenas la diferencia por eso lo voy a dejar así he cortado no son las frecuencias más bajas por debajo de 70 he cortado las frecuencias más altas por encima de 15 mil todo es mucho de probar porque depende del micrófono de tu voz de la habitación de muchos aspectos pero bueno tienen ya tienen una guía básica bueno si quieren darle un poquito de más de ganancia ya tienen también aquí un botón perfecto podemos cerrar la interfaz si queremos apoyarme con un like si os ha gustado un saludo y buen día